Hola quinéfilos, esta semana han anunciado los nominados a los premios Oscar del 2019 y ha habido diversas opiniones, unas a favor y otras algo descontentas. Así que hoy os hablamos de algunos de los nombres y títulos que se han olvidado de nominar en esta edición. Hoy hablamos de las grandes olvidadas de los Oscar 2019. Sin duda la mayor sorpresa de este año ha sido Black Panther. La peli de Superhéroe se convierte en la primera película de la historia de Marvel en estar nominada a los Oscar. Y ojo que no solamente la acompaña a la nominación a mejor película, tiene otras 6 nominaciones más. Esto la verdad es que ha generado mucho revuelo sobre todo en el mundo fandom del superhéroe. Y es que la gente en general defiende que más que a Black Panther se debería haber nominado a Infinity War por ser la película que es. Porque básicamente es la película que reúne a todos los superhéroes de Marvel. Y para muchos y muchas es sin duda la mejor película de superhéroes del año. Además es que Infinity War se ha llevado solamente una nominación a los efectos visuales y da gracias. O sea que la gente pues está un poco descontenta en este sentido. Otra película que en general se ha echado bastante de menos en muchas categorías es Fersman, el primer hombre. La peli que dirige Chassel que es el director de La La Land se ha echado en falta no solamente en la categoría de mejor película sino también en la categoría de mejor dirección por el trabajo que hace este. Porque seamos sinceros, este tío es un muy muy buen director y maneja las emociones como nadie. Además se ha aplaudido tanto el trabajo de Claire Foy en esta película que se esperaba como mínimo una nominación a actriz de reparto. Y también se ha echado mucho de menos que no esté nominada ni al mejor montaje ni a la mejor banda sonora. Uno de los nombres que más se ha echado de menos en estas nominaciones ha sido el de Emily Blunt. Empezando por su trabajo en el regreso de Mary Poppins porque vamos a ver que esta señora consiga que te olvides completamente de Julie Andrews en una película de Mary Poppins merece como mínimo una nominación. Y no suficiente con esto tenemos su magistral interpretación en la cinta de terror Un Lugar Tranquilo. Película que por cierto muchos esperaban que estuviera nominada dentro del género ya que el año pasado se nominó a Get Out, déjame salir. Y sin duda Un Lugar Tranquilo ha sido una de las películas de terror más aplaudidas de este año por cómo maneja esa angustia únicamente a través del silencio. Y hablando de cine de terror otra de las películas que se echaron falta ha sido Eritary pero en este caso más que como mejor película por el trabajo que hace Toni Collette como protagonista. Es sin duda uno de los trabajos más inquietantes, desquiciantes y angustiosos de la actriz y por eso básicamente la gente dice que porque esta señora no está nominada. Seguimos hablando de actrices olvidadas y es que el trabajo que hace Charlize Theron en Tully merecía una nominación, así que claro os lo digo. Y somos muchos los que por redes hemos dicho esto porque la verdad es que su trabajo en esta película es espectacular. Interpreta a una madre que espera a su tercer hijo y el cómo esta mujer consigue transmitirte esa crisis, esa angustia y ese estrés es tremendo. Y yo personalmente hubiese nominado a esta película también a mejor guión porque para mí es una de las mejores películas que ha habido en el 2018 y su guión es una auténtica joya. En cuanto a las interpretaciones masculinas la que más se ha echado en falta ha sido la Ethan Hawke por la película de El Reverendo. Aquí es una película que ha pasado bastante desapercibida pero sin duda ha sido muy muy aplaudida el trabajo de este señor y dicen que desde Boyhood no ha hecho nada igual. Crazy Rich Asians ha sido otra de las películas que la gente ha echado bastante en falta, sobre todo a nivel internacional porque aquí nos ha estrenado y va a ir directamente a DVD. Pero sin duda esta película asiática que ha sido una coproducción entre China y Estados Unidos ha sido un auténtico boom este año. Ha sido aplaudida tanto por la crítica como por el público y muchos la consideran la mejor comedia romántica de los últimos años. Otra de las películas que ha sorprendido que no esté nominada es Viudas. Steve McQueen que es el director de Seymour, 12 años de esclavitud es responsable de esta película que no solamente es interesante por su temática racial sino también por la parte feminista. Ya hablamos de este canal y a mí personalmente me pareció un thriller estupendo y que sí tenía todas las papeletas para estar nominada. Sobre todo por el papelón que hace Viola Davis porque ole con esa señora. Y no, tampoco está nominada ella. Y esto ha sido todo, kinéfilos. Dejadnos en vuestros comentarios que otras pelis echéis en falta en estas nominadas a los Oscar y por supuesto no dudéis en suscribiros al canal para más cine. Aprovecho también para recordaros que podéis ganar un año de cine gratis si acertáis la quiniela de los Goya. Así que ya sabéis, a echarle suerte, que podéis ganar un año de cine gratis. Yo soy Manu Carvajo y nosotros nos vemos en próximos vídeos.